Estimados amigos, hace dos años nadie estaba preparado para la pandemia. Los problemas sistémicos de la desigualdad, la baja utilidad y de la vulnerabilidad se encontrarán con choques, con incrementos en las tasas de pobreza, inseguridad alimentaria, acceso a servicios especiales. Daríamos este manto que la pobreza aumentará hasta un 33.6%. El camino hacia nuestra aspiración colectiva, los objetivos de desarrollo sostenible, se ha visto empantanado. Debemos actuar en conciencia, debemos actuar con visión de largo plazo. Pienso que este foro es una oportunidad para hacer frente a los desafíos comunes que tenemos. Tomando las acciones que nos pongan en la intención de ser sociedades más justas, más incluyentes, en donde nadie se quede capaz. ¡Gracias! Gracias.